Como cada viernes, miles de personas protestaron en Santiago a 50 días del estallido social. Manifestantes recorrieron Plaza Italia con una enorme bandera chilena, que tenía dibujado un ojo cerrado, como símbolo de las casi 300 personas que han sufrido graves lesiones oculares durante protestas, en las que la policía utilizó balines y perdigones. En los alrededores, encapuchados armados con piedras, bombas molotov y escudos elaborados por ellos se enfrentaron a la policía. Los agentes de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y carros lanzaagua para dispersarlos. Se gritaron consignas en contra del presidente Sebastián Piñera. Desde el inicio de las protestas, 23 personas han fallecido y miles resultaron heridas. La economía local cayó 3,4% en octubre y unas 15.000 medianas y pequeñas empresas se han visto afectadas.